Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame, pues no hay nada más profundo, más grande desde el mundo, tu cariño que te dé. Júrame, bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Júrame, quíreme hasta un lugar, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Júrame, quíreme hasta un lugar, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.